Permíteme, Borincano, que por amor a mi ancestro, permíteme, Borincano, que por amor a mi ancestro, para defender lo nuestro, hoy solítete tu mano, no me lo niegues mi hermano, tú que a la paz y a la bendice, y ser igual que yo dices, ser un borincano puro, debemos para el futuro, preservar nuestras raíces. Saludos a nuestro radio escucha de Philadelphia, Nueva York y Florida, en los Estados Unidos. Bienvenido a nuestro tercer programa radial de Cultural Fest Radio, les habla Luigi. Escuchamos a la trovadora Amarilis, en la primera misa jíbera dada en la plaza de recreo Francisco Nathalie. Escuchemos a los trovadores cantando en la misa jíbera. Que mantenga la hermandad, que haya más devoción, que vivan en devoción, Señor en Tilo del Ego, por la familia te ruego, oye Señor mi oración. Escuchemos a Padre Kiyot, dando la liturgia. La divina providencia, pues se le atribuye a San Felipe Benicio, que era el quinto superior de los siervos de María, que también en una situación embarazosa, estando los seminaristas en el seminario y no teniendo que comer, pues invocó la divina providencia, y de una manera como misteriosa y milagrosa, de momento aparecieron en aquella puerta de aquel seminario unas canastas llenas de alimentos, que no se supo, verá, nunca quién los puso allí. Y esta devoción va cogiendo auge en nuestra tierra, aunque llegó un momento, como todas las cosas, que de momento se duermen, pero ya para los años 50 apareció por estos litorales, el Padre Junquera hizo una evangelización extensa en torno a la Virgen de la Providencia, y de nuevo cogió auge tanto así, que el Cardenal Luis Aponte Martínez le pide entonces al Papa Pablo VI en el 1969 que nombre a la Virgen de la Providencia patrona de Puerto Rico. Y el Papa establece un decreto donde nombra a la Virgen de la Providencia patrona de Puerto Rico, pero a la misma vez establece que en vez de celebrarse la fecha de su festividad, el 2 de enero, como se hacía antes, se celebrase el 19 de noviembre, junto con el descubrimiento de la isla, y así pues se unían dos acontecimientos extraordinarios para la gente de Puerto Rico. En deportes, felicitamos a la nadadora puertorriqueña y vegavajeña Vanessa García, que ganó medalla de bronce en los Juegos de Veracruz 2014, sobre 80 músicos en la Plaza de Recreo Francisco Natal, donde tocaron esta semana en la Plaza de Recreo de Vegavaja. Escuchemos a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Cuando son tratados por un compositor talentoso, hacen sus trabajos inolvidables. Ahora un tributo a las obras más aplaudidas de John Williams, arregladas por su asistente musical, Paul Lavender. Escucharemos seguidamente los temas para Star Wars, Jaws, Superman, Harry Potter, Indiana Jones, y aquellos temas para la incomparable obra maestra E.T. Pueden aplaudir todo lo que quieran cuando escuchen sus temas favoritos. El maestro Williams definitivamente lo merece. bienvenido. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.